Las personas que se queden a la comida de hermandad y tengan realizada su reserva pueden pasar por el puesto de la Gavilla Verde a recoger los tiques. Las organizaciones que vayan a participar en la ofrenda floral, por favor que se sitúen a la izquierda del escenario y que confirmen su asistencia si alguno todavía no lo ha hecho. Asimismo, los que vayan a hablar, a intervenir dentro de un poquito, por favor que pasen aquí a la primera fila donde tienen reservados sus asientos. Ahora vamos a explicar cómo va a transcurrir el acto. En primer lugar, se realizará la ofrenda floral. Las personas que hayan traído coronas o ramos les rogamos que se pongan a la izquierda del escenario, o a mi derecha. Seguidamente guardaremos un minuto de silencio en honor a los ausentes. El alcalde de Santa Cruz de Moya hará el saludo de presentación del pueblo. Acto seguido tomarán la palabra los diferentes participantes. Amenizarán este encuentro el dúo más vale tarde que nunca. Las organizaciones convocantes quieren mostrar nuestro agradecimiento a Manel Graney que ha realizado el cartel del evento como tantos otros años. Y damos inicio al vigésimo quinto día del guerrillero español, homenaje a la guerrilla antifranquista. Gracias. 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 Gracias.